¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo andan todos? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Todo bien? Esta vez queremos sumar a nuestro camino de estar en casa a la creación. Este tiempo de espera que vuelvan las clases, que vuelvan los encuentros con los amigos, las visitas a nuestros abuelos, a nuestros tíos, que vuelvan las fiestas, los gimnasios, los paseos, nos exige paciencia y saber esperar. Y en esto, la creación puede ser una gran maestra. Podemos encontrar grandes enseñanzas en la naturaleza, a las cosas que vemos todos los días, pero también cosas que vemos en ocasiones particulares y nos han quedado en la memoria. La Laudato Si, la carta que en el 2015 el Papa nos envió como una invitación a cuidar de nuestro mundo, que es nuestra casa común, nos dice Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir. Porque para el creyente, contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Los invitamos a contemplar algunas imágenes que la naturaleza nos regala. En estas imágenes hay mensajes escondidos y seguramente algo que podamos aprender para este tiempo de cuarentena. Una puesta de sol, que para disfrutarla es necesario esperar que transcurra todo el día, y para ver sus distintos colores, también es necesario quedarse frente a ella contemplando. Un embarazo, una mamá y un papá que esperan a su bebé, con varios meses de cuidado, de espera y de desear esa vida que se va gestando. Con la semilla de un árbol, que escondía bajo la tierra mucho tiempo, tarda en germinar. Empieza a dar su primer brote, sus primeras raíces, y en ir creciendo poco a poco, año a año, hasta llegar a ser un árbol. Las hormigas, que se coordinan, trabajan en equipo, y poco a poco, juntas, van construyendo su hogar. La fruta, la leche o el pan que tenemos todos los días, viene de un largo trabajo, de muchas manos que cultivaron, regaron, trabajaron de distintas maneras para que lleguen hoy como alimento a nuestra mesa. Todas estas imágenes, nos introducen en una dinámica de espera, de ser pacientes en el transcurso de este tiempo, de trabajar en equipo, convencidos de que hay algo que se está gestando, algo que aún no vemos, pero que nos traerá sus frutos, como el atardecer, como los alimentos a la mesa, como la vida que nace, así también van a ser los encuentros y los mates compartidos. Pero sin duda que algo de eso, ya se está gestando en este tiempo. La naturaleza, es ávida y se expresa. Sigamos contemplándola, y aprendiendo de ella. Gracias. Gracias.